¡Hola chicos! Bienvenidos a una aventura más. Hoy nos divertiremos con este juego que se llama Titans. Tenemos un personaje y hemos comenzado con esta gran aventura. Estamos en una gran ciudad y tenemos a nuestro personaje muy curioso y así que tenemos una gran cantidad de globos. Hemos cambiado de escenario y así que aquí tenemos un autopista muy peligroso. Está nevando, así que debemos de tener mucho cuidado para poder avanzar y saltar sobre estos obstáculos. Vamos a ir encontrando algunas monedas y así es como nuestro personaje va muy apresurado con este traje fantástico y una capa de color negra. Y así que vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar hasta el final. ¡Muy bien amigos! Y así que vamos a ir pasando de un sitio hacia otro y aquí hemos encontrado unos autobuses que con ayuda de estos autobuses o estos medios de transporte podíamos avanzar un poco más rápido. Y aquí también vemos algunos arbustos o algunos pinos que tienen en la parte de arriba tienen hielo. Y vean cómo se ven todos estos arbustos. ¡Muy bien chicos! Y así que vamos por más monedas. Debemos de recolectar una gran cantidad de monedas por todo este recorrido y estoy segura que llegaremos con un nuevo punteo. ¡Muy bien chicos! Y así que vamos avanzando de nuevo. Con ayuda de este globo podríamos trasladarnos de un lado hacia otro. Estamos por esta gran ciudad donde hemos encontrado una gran cantidad de edificios. Vean nada más los edificios que encontramos por la parte de este sitio. ¡Muy bien chicos! Seguimos con ayuda de estos autobuses avanzando hasta el final. ¿Y qué creen amigos? ¡Hemos llegado muy alto! Vamos a apresurarnos otra vez. Y aquí tenemos una gran cantidad de monedas. Junto a estos obstáculos vamos a ir deslizándonos de un lado hacia otro para poder obtener más monedas. Estamos de nuevo en el sitio en donde está nevando y así que necesitamos mucha concentración. También tenemos a un costado algunos arbustos que no tienen hojas. Están en la época de otoño. Y así que nuestro personaje va avanzando poco a poco. ¡Eso es chicos! Saltaremos con mucho cuidado. ¡Muy bien! Tenemos de nuevo más autobuses. Debemos de apresurarnos para poder saltar otra vez con mucho cuidado. Tenemos más monedas en la parte de arriba de estos autobuses. Y como se darán cuenta, estos medios de transporte son muy grandes y son muy peligrosos. Así que debemos de evitar chocar por este autobús. ¡Muy bien amigos! Y como ven aquí hemos encontrado de nuevo estos globos. Y así que vamos a ir saltando otra vez. ¡Muy bien amigos! Vamos a ir deslizándonos de un lado hacia otro y vean todas las monedas que tenemos en este sitio. Vamos avanzando por esta gran ciudad y aquí tenemos de nuevo las palmeras. También encontramos algunas campanas de color amarillo. Y así es como vamos a ir deslizándonos por este gran juego en esta aventura. ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! ¡Saltaremos con mucho cuidado! ¡Oh oh! ¡Cuidado! Y así es como este personaje va deslizándose de un lado hacia otro. Vean todos los obstáculos que hemos encontrado. ¡Son muchísimos! Y así que con mucho cuidado vamos avanzando otra vez. ¡Muy bien! ¡Saltamos por más autobuses y nuestro personaje ha chocado con este medio de transporte! ¿Están listos para poder competir de nuevo? ¡Muy bien chicos! Y así que hemos comenzado con esta gran carrera. Tenemos algunas campanas de color amarillo. Debemos de darnos prisa. Hemos cambiado de escenario y así que tenemos un gran recorrido por seguir divirtiéndonos. Muy bien y aquí tenemos estas monedas. Vean chicos, también hemos encontrado algunos cochecitos de color rojo y son muy pequeñitos. Debemos de ser muy cuidadosos para poder avanzar sin ningún problema. Y aquí estamos en un escenario muy distinto. En la parte de arriba también encontramos algunas monedas. Y así que ¿qué les parece si vamos a ir obteniendo todas las que podamos con la ayuda de este imán? ¡Muy bien chicos! ¡Eso es! Y aquí obtenemos una gran cantidad de monedas. Vean cómo este chico va saltando por estos obstáculos. Vamos cambiando de un rumbo hacia otro y así que debemos de recorrer muchísimos kilómetros para poder lograr nuestro objetivo. ¡Eso es amigos! Vamos a ir acumulando más monedas. ¡Cuidado chicos! ¡Eso es! ¡A saltarse dicho! ¡A saltarse dicho! Muy bien, tenemos un sitio es sótano. Y así que lanzaremos estos obstáculos como algunos saltarines para poder avanzar sin ningún problema. ¡Muy bien chicos! ¡Vean cómo este gran chico compite muy bien en esta gran carrera asombrosa! ¡Muy bien amigos! Y así que vamos por más monedas. ¡Muy bien chicos! Vamos apresurándonos un poco más rápido y así que avanzamos a toda velocidad. ¡Vean chicos! Obtenemos cada una de estas monedas. Sí que ha sido una gran cantidad. Y así que este es un escenario muy distinto en donde tenemos un autopista grandioso. ¡Garantioso! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh oh! ¡Hemos chocado con este autobús de color naranja! Bueno amigos, no pasa nada. ¿Están listos para poder competir de nuevo? Hemos comenzado con nuestro personaje de Titan's World porque este policía viene detrás de este chico. Y así que avanzaremos con mucho cuidado. Vamos avanzando de nuevo por estos autobuses. Y debemos de concentrarnos para poder saltar de una gran magnitud. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vamos, avancemos. ¡Vean amigos! Tenemos un bonito día. Al fondo vemos un sol maravilloso. Y así que seguimos en esta autopista. En la parte de arriba hemos encontrado algunos accesorios junto a estas monedas. Y así que aquí tenemos de nuevo algunas palmeras. ¡Eso es chicos! ¡Vamos por estos autobuses! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos avanzando poco a poco! ¡Eso es amigos! ¡Vamos avanzando poco a poco! Y aquí tenemos una gran cantidad de obstáculos. ¡Vean este gran cofre que hemos encontrado! ¡Ha sido de color azul! Vamos de nuevo recorriendo más kilómetros por esta gran ciudad. Y tenemos de nuevo una gran cantidad de globos. ¡Vamos a explorar una nueva aventura con nuestro personaje! ¡Eso es chicos! ¡Muy bien! Y vean chicos, en esta gran aventura hemos encontrado una gran cantidad de monedas. ¡Vamos por la ronda número uno! Y esto es muy divertido. ¡Eso es! Bueno amigos, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado este juego. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!